Y también con la palabra como guagua para nosotros, es una camioneta, una gifeta, es como una camioneta. Sí, una camioneta. Para ustedes es un perrito, ¿no? El camión o el microbus o la guagua. Para mí es un buce, el camión, un bebito de gifeta. Para mí es un bebé. Ajá, el bebé. Mira, la guagua, la guagua. Sí, por ejemplo, en un mismo país, de una ciudad a otra, es notoria esta diferencia, ¿no? Porque no me quiero imaginar ahora a nivel internacional, ¿no? Bueno, imagínate cuánta palabra nosotros hemos todavía aprendido. Y bueno, esta visita a nuestro país, pues también les ha dejado grandes satisfacciones. Ya han sentido el calor del público regio, además, y de los mexicanos, ¿no? Pero bueno, ¿qué le pueden decir a nuestro público, el FICCM 106.1, qué tiene para el sitio? Queremos más detalles, queremos a los demás y alguna colaboración. ¿Alguna pista, algo que venga para el próximo disco? Pues mira, la verdad es que estamos muy contentos por todo lo que se está viniendo con Ciencio. En verdad, estamos trabajando muy duro. Este año le hemos dado muy duro, muy duro para que todo salga bien el próximo año. Si Dios quiere, ya ahorita saliendo de todas las entrevistas que tenemos este día, a las 12 creo que ya acabamos, nos vamos para Londres. Estamos en Inglaterra, en The Factors, The Factors, con Little Mix. Exactamente, con Little Mix. Estamos muy emocionados por la oportunidad que tenemos para poder estar con ellas, y ya hay que conocerlas finalmente de todas. Estamos cantando nuestro sencillo, obviamente, de reggaetonento en inglés con ellas. Después se vienen muchas cosas buenas. Tenemos el 9 de diciembre en el Movistar Arena, en Chile. Tenemos el 16 de diciembre en el Ecuador, en Palermo, en Argentina. Y entre medio de esas fechas tenemos muchas fechas por Latinoamérica, por nuestra Masaya Tour. Y el próximo año se viene nuestro álbum, y si Dios quiere, tenemos Viña del Mar. Tenemos muchas cosas buenas, así que estamos muy contentos por todo lo que está pasando. Y nos quedamos agradeciendo a todos los seguidores y a las 15 de diciembre después. Fíjense que, ahora que lo mencionaron, el Festival de Viña del Mar es uno de mis favoritos, porque es un reto importante, es algo fuerte la experiencia de él. Creo que tanto puede ir sensacional, como puede venir una catástrofe, ¿no? Es un reto importante. ¿Cómo se sienten con esta responsabilidad? Que seguro van a salir adelante. No se preocupen, me olvidas caras de cómo. Oye, pues, desde un pequeño siempre hemos mirado este escenario tan grande, con muchos artistas que están por ahí, y la verdad que le tenemos muchísimo respeto, pero nos estamos preparando para estar ahí en Chile y compartir con todos los niños y jóvenes de Chile, y estamos muy contentos de los niños y nada. Pues si estamos hablando de un nivel internacional, estamos hablando de quién estamos hablando, de Chile, estamos hablando de Londres. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más éxito se puede esperar para todos ustedes? De verdad que estamos muy contentos de lo que yo recuerdo, aquellas primeras entrevistas que hacíamos. Y bueno, nos da mucho gusto ver ese despunte que han tenido, tanto con Reggaeton Lento, con el disco anterior, con lo que se está ya cocinando con este disco nuevo, de verdad que es impresionante, y es un gran placer ver que el talento joven se está abriendo también. No, pues muchas gracias a ustedes desde el principio por apoyarnos en Twitter y gracias por nuestras canciones, todo el tiempo va a estar apoyándonos en Twitter. Y bueno, pues en redes sociales ya se han dejado sentir, las fans nos pueden escribir a través de Twitter, arobafitsfm161, ahí estamos leyendo sus mensajitos y por supuesto que vamos a continuar conciencio. ¿Qué les parece si vamos a algo de música y regresamos? Vamos a regresar rápidamente, vamos a escuchar, presente en el sencillo y ahora volvemos. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Lo que siempre pasa, amigos! ¡Lo que siempre pasa, amigos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, toma, dos! ¡Adelante! ¡Hola a todos! ¡Somos Ciencio! Y aquí les dejamos nuestro nuevo sencillo, Mamita. ¡Disfrútalo! ¡Besos! ¡Si quise ser el bello! ¡Besito! ¡Gracias! ¡Mamita! ¡Ven, mamita, vente! ¡Yo quiero tenerte! ¡Cámbiame la suerte! ¡Esto es algo urgente! ¡Vamos a grabar de corrido, doctor! ¡Vamos a abrir este de acá! ¡Este de aquí y este de aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola a todos! El primero es... Hola, ¿qué tal? Somos Ciencio y estamos contigo en Hitserfe. Estamos contigo en Hitserfe. Y estamos contigo en Hitserfe. ¡Hitserfe! ¡Hola a todos! ¡Somos Ciencio! Oye, y estamos aquí en... No, no, no. ¿Y estamos contigo? Estamos contigo en Hitserfe. ¡Hola a todos! Somos Ciencio y estamos contigo aquí en... Hitserfe. ¡Nos queremos! ¡Hitserfe! ¡Queda! ¡Hitserfe! Nada más, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es Ciencio? Somos Ciencio y nos vemos muy pronto. Y nos vemos muy pronto. Dejamos abierto porque vamos a grabar a los nombres de... ¿Muy pronto? ¿Muy pronto? ¿Muy pronto? Hola a todos, somos Ciencio y nos veremos muy pronto en... ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Y esa risa! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡En directo hits! ¡En directo hits! ¡Y! ¡Y eso! ¡Ya! 6.1, ya estamos de regreso y bueno pues vamos a despedirnos y por supuesto, recomendarle a todos los seguidores de HitsFM que conecten con ustedes a través de las redes sociales ¿no? ¿les parece? Claro que sí, ya saben mi gente, toda la gente que nos está escuchando en este momento cuéntense en las redes sociales, los queremos mucho gracias por escuchar nuestro tema mamita y pues nada, para la gente que no nos conoce, puede ir a nuestra página oficial web cienciomusic.com y ver todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer, queremos muchos, muchos besos un abrazo, un abrazo, un abrazo, todos los super activos tanto en Instagram, en Twitter en Facebook, así es que a conectarse para que te llevan todos los detalles de lo que va a ocurrir en este próximo año 2018 con Ciencio están aquí un placer tenerlos por acá y esperamos que pronto los podamos tener por acá en vivo, en caso de ya nos ponemos de acuerdo un placer, bueno vamos con más música, estos es HitsFM, la estación que está siempre con ti además despedirnos vamos a despedirnos adiós listo chicos, vamos a ver chau y pero los no 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 ¡Gracias!